provisionales e incluso también en la fase final, ¿verdad? A través de la implacación infoelectoral. Esto realmente, amigo, para la gente que no conoce realmente cómo son los sistemas electorales de otros países, es una irregularidad muy grave porque en todos los demás países hay una autoridad electoral completamente independiente que es la que se encarga de hacer esos recuentos de votos, de gestionar tanto los resultados provisionales como los resultados definitivos. ¿Qué hace el Ministerio del Interior, que es un órgano del Poder Ejecutivo, metiendo mano en los votos? Digo metiendo mano en los votos con toda la responsabilidad, es decir, aunque sea contarlos de manera transparente, no puede estar porque hay un conflicto de intereses muy claro entre el Ministerio del Interior con el resultado electoral. Es uno de los pocos países que el Ministerio del Interior está realmente del Poder Ejecutivo, del gobierno está implicado en este en este tema de la gestión de esos votos, ¿no? Luego hablaremos, si quieres, del tema de la otra pata, que es Indra, ¿no? Pero realmente hay que poner foco que los sistemas electorales de los demás países es absolutamente independiente, lo lleva una autoridad electoral independiente. Otro de los puntos que se denuncia es el control de los jueces. Vamos a ver este vídeo. El resultado de la primera urna es el siguiente. Con 236 votos a favor, han sido elegidos como vocales judiciales titulares don Alejandro Abascal Junquera, doña Lucía Aviles Palacios, don José Eduardo Martínez Mediavilla, don José Antonio Montero Fernández, don Carlos Hugo Preciado Doménec, doña María Pilar, Ester Rojo Beltrán. Señorías, el resultado de la segunda votación es el siguiente. El vocal con más votos ha sido David Villagrá Álvarez, con 236 votos. Repartiéndose los votos.